El salón de clases, la preparatoria, el director, la computadora, la impresora, el proyector, la pantalla, el sacapuntas, la pizarra, el bote de basura, las grapas, la grapadora, el resistol, el papel, el lápiz, la pluma, el cuaderno, la bandera, la mochila, el conserje, el pupitre, la silla, el reloj, el borrador, el calendario, el diccionario, el escritorio, el libro, la mesa, el mapa, la regla, las tijeras, los colores, el cartapacio, el librero, la carpeta, la calculadora, los crayones, el clip, la cinta, la chincheta, el casillero.